Y todo otra vez queda cafecito. ¿Cuál? Como si lo hubiera vuelto a pintar, le volví a dar el float paint, lo que hice al inicio, para digamos todos los daños que hice, revertirlos, ¿cierto? ¿Y eso no se va a aportar los otros? Ahí, a eso digo, a eso digo. Yo puedo pintar, puedo hacer todo lo que yo quiera, pero si ustedes están pintando lo que sea que estén pintando, y después usan todas las herramientas que ya conocemos, y le hacen digamos el blur, el difuminado, para que como que se me metice más naturalmente, ¿Si se dan cuenta que lo que está es como difuminando los bordes y intentando mezclarlos pero sin correr tinta? Ustedes pueden que hagan una cantidad de trabajo, una cantidad de cosas, pero si se les olvida el siguiente paso, no hicieron absolutamente nada. Así que el siguiente paso, que no se les olvide. ¿Cuál es el paso que no se les puede olvidar? Salvar la textura. Ah, guarda, es como si los que no fueran, ¿se está guardando? Él está dejándolo en su temporal, ya vemoslo así. La textura limpia la estoy llenando, pero si yo no le salgo la textura con las modificaciones que he hecho, no hicimos nada. Si yo le digo salvar textura, él me debe sacar este aviso abajo, en donde me dice en donde quedó guardada mi textura. Por defecto, la ruta en donde queda guardada, es la misma, que es mis documentos, malla, proyectos, proyectos, default, images, no mentirasos, images no, sino source images, 3D paint, textures, el nombre del archivo en el que estén pintando. Y ahí está, hay que guardada, queda guardada en función de los mapeados UE, por eso es que el mapeado UE es extremadamente necesario, ¿cierto? ¿Cuando la, por otro lado, se ve los colores con el mapeado? No, se ve solamente el color, se ve solamente la imagen de color. No se ven los, no se ven los UE encima, pero él está pintando sobre los UE, o en base a los UE. Así que, por eso es que necesitábamos que los UE estuvieran bien cuadrados. Ahora, tengan en cuenta que ustedes también pueden, en cualquier momento, por decir algo, cambiarse al BOM, y pintar con el BOM. Como el BOM todavía no tiene nada mapeado, tengo mi linda X, ¿sí lo ven? Igual que antes, le debo asignar una textura vacía para pintar en el BOM. Me pide qué tamaño, le defino los tamaños que ya los debe tener seteados, y ahora sí ya voy a poder pintar con el BOM. ¿Qué pasa? Como estoy pintando con un BOM, sabemos que el negro no es nada en un BOM, ¿cierto? Entonces, como estoy pintando en un BOM, yo voy a hacer un FLOT negro, porque el FLOT negro es nada para el BOM, ¿cierto? Para el BOM, el FLOT negro no es nada. Lo que yo voy a pintar, si es un BOM, yo lo voy a pintar con blanco o con alguna escala de gris. Alguna tonalidad gris, ya que el BOM se maneja en tonalidades de blanco y negro. Ahora, fíjense que lo que yo pinte ahora, voy a pintar acá con blanco. Ah, pero si estoy bien pintado es mejor. Si yo pinto, hagan de cuenta, estoy pintando un efecto de relieve, con lo cual también pueden pintar como si fuera el relieve. ¿Cierto? Igual, que no se les olvide salvarla. O si no, no hicieron nada. Si la salvan, él en la carpeta que estábamos hablando, le hago ahora la de color y la del BOM. Él va creando todas las que ustedes usen. Todo lo que vayan ustedes a... ¿Y si todos los que van en el espaldar del sofá? Se podrían hacer así. Se podría coger y hacer... Pum, 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 pum. Sus efectos como de... Obviamente, con este pincel, este punto no queda tan... Tan bonito. De pronto quedaría mejor con uno más rígido y de pronto más chiquitito. Y, pum. Ah, sí. ¿Sí? O sea, queda más decente. Si ustedes vuelven y guardan, él reemplaza la que tenía. No es que vaya a crear otra. Él reemplazo la que tenía. Debería haberla reemplazado. Ahí está. ¿Sí la reemplazo? ¿Sí? Podemos pintar también lo que ustedes quieran. Poden pintar la transparencia. ¿Dónde está aquí? ¿Qué se me hizo? ¿Transparencia? Ah, ¿qué se me hizo la transparencia? Acá. La transparencia igual funciona con blanco y negro, ¿cierto? Hago lo mismo. Hago un float en transparencia. Tengo mi X. ¿Por qué? No le he asignado textura. La asigno. Y ahora ya puedo hacer un float negro, ya que el negro no es nada. Y pinto con alguna tonalidad de gris o de blanco. Y lo que voy a pintar es... ¿Por qué está pintándome todavía el bomb? Pues si estoy en el que no es. Si ya estoy en el que no es, ¿por qué me está pintando con...? Ah, sigo con el bomb. Bien. Ay, Camilo. Transparencia. Sí, transparencia. El cofe también se equivoca. Ahora sí. Espero que siga en transparencia. Es decir, hago un float negro y pinto. Si estoy pintando con un gris, no es tan transparente. Si yo pintara con un blanco puro total, estaría volviendo la zona que yo quiera. Transparente. Acá la estoy volviendo transparente, pero pues está de hecho dejándome ver a través de todo. Todo. Si estoy pintando, sí, sí estoy pintando. Pusemos un tono más... Blanco. Y ahora porque... No me está haciendo lo que debería. Si estoy todavía en la que es. Sí. Realmente está molestando hoy el mayo. No me quiere ni un poquito. Pero ¿para qué es eso? O sea, como para cristales o algo así. Sí, ustedes pueden pintar las zonas que quieran transparentes. Sí, pero ¿cómo es? Sí. Pinta, digamos, la zona que quiera transparente o la zona que quiera que sea reflectiva. Ya. Si no, ¿no es un espejo o una lámpara? ¿Dónde se ve? La pinta, ¿no? Podrían pintar solamente esa zona si lo quieren. O hacerlo ya más en Photoshop si lo quisiéramos o algo así. Ahora, pueden pintar como se dan cuenta. Todos los parámetros del material. El color, el Bob, el ambiente. Cualquier parámetro del material se puede pintar. Recuerden siempre salvarla. O si no, no hicieron nada. ¿Verdad? Sí. Y pues obviamente perderán todo su lindo y hermoso trabajo. Cosa que no es como muy... ¿Por qué se ven esos punticos al lado del... ¿Se siente como textura o qué? Sí, le seguí metiendo cuando... Le seguí metiendo texturas. Seguramente seguía trabajándome con alguna textura. Pero entonces, ustedes pueden usarlo para eso. Voy a cambiarme a la de color otra vez. Estoy en la de color. Como ya tengo la textura asignada, no me... Tiene problema. Voy a hacerle el float del cafecito. Otra vez la voy a dejar café. Café toda. Voy a hacer... En el bomb, voy a salvar... Voy a hacerle el del bomb. Voy a hacerle un float a negro. ¿Por qué? Para setear, digamos, el bomb. ¿Hace vamos, caros? O sea, estoy volviendo a setear todo. Porque lo que voy a hacer ahora... Es lo que también... Es una de las utilidades que tiene esto... Para los que ya saben manejar realmente Photoshop. Yo sé que aquí tengo costuras. ¿Cierto? Por mi web. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir al lado del color. Si no estoy en el lado del color. Ya me. No estaba en la que era. Me voy a ir al lado del color. Y voy a pintar... Con un color bien contrastante con este. Para generar una especie de marcación o de guía. La voy a pintar con un tamaño bien... Pequeño. Y voy a hacer una línea... Que atraviese... Mi costura. Se que aquí hay una costura... La estoy atravesando. ¿Cierto? Se que aquí hay una costura... La voy a atravesar... Pero para... Encontrarme más fácil... La voy a hacer de pronto con otro color... Y de pronto más grande. Hago otra línea... Hago otra línea que atraviese una costura. ¿Cierto? Hasta ahí... Hasta ahí... Lo estoy atravesando... Con líneas... Mi costura. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Guardo... Guardo... Esta textura de color... La debo tener acá... La debo tener acá... Modificada... Se dan cuenta... Que está manejando los UBs... Para eso es lo que... Eso es lo que voy a hacer... Voy a abrir el Photoshop... Vemos que esto... No se muere tanto... Como de costumbre... ¿Cierto? Mientras el lindo Photoshop abre... Aprovechemos el... Mi mapeado UV básico... Porque ese tampoco lo tengo... Y ahora si lo abre... Pero es que... No me quiere... Tengo que sacar también... Mi mapeado UV básico... Este mapeado UV... También lo tengo que sacar... Porque yo no lo tengo... El UV Snapshort... ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de él? Lo tengo que sacar... Yo no lo he sacado... Ah... Yo no he sacado el básico... Si... Yo no lo he... No he sacado mis guías... No he sacado mi... No he sacado mi... Mi mapeado UV básico... Sofa... V... No he sacado mi... Mi mapeado UV básico... Como soy de... Descuidado... Lo selecciono en modo de objeto... Para que no me pase lo de... No he sacado... No hay problema... Ya me lo creé... Ahora sí... Ya lo abrió por fin... Listo... Ahora voy a abrir... Las dos cosas... La que acabo de hacer... Con las linecitas... Atravesando las costuras... Y mi guía... Mi guía está en el escritorio... Si mal no... Recuerdo... Acá está... Ambas tienen el mismo tamaño... Ambas tienen 1024x1024... O sea... Me deben coincidir... Con el cual voy... Formo el camino... Abrete... 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 Ahora mi guía... Y abro la textura de color que acabo de hacer... Eh... ¿Qué más? Hola... ¿Qué más? Documentos... Maya... Maya... Projectos... Default... Source Images... 3D Paint... Sofá... Ahora la de color... Ambas tienen el mismo tamaño... O sea... Me van a cuadrar... Eso es lo que quiero... Voy a... Y voy a mandar... Una a la otra... Cualquiera de las dos... A cualquiera de las dos... Mando esta... A la del sofá... Con chip... Para que se me ponga la misma ubicación... Las mando una encima de la otra... Si las desbloqueo es más fácil... A esta la invierto... Para que me deje ver lo que quiero... La pongo en modo multiplicar... Como les decía ayer... Y la bloqueo... Para no tener problemas... Y ahora... Lo que yo hice... Con las líneas... Fue guiarme... En dónde está la costura... Y cómo sale... Cómo entra... Para cuando yo esté creando mi textura... Si yo sé que aquí hay una costura... Obviamente... Intentar cuadrar la textura... Para que lo que acabe acá... Hago que comience acá... Para intentar empatar las costuras... Y... Esa sería la forma más correcta... Y más... En teoría fácil... De intentar... Encuadrar una costura... Para que no sea evidente... En teoría... No es tan sencillo... No es tan sencillo... Efectivamente... Si... Pero lo que yo hago es... Yo voy cuadrando mi textura... Acá... Cierto... Y acá hay costura... Acá ve mi... Mi textura acá... Sé que la textura que acabe acá... Debe seguir... Acá... Una textura dentro de malla... Esa es la forma... Más... Convencional... De intentar empatar costuras... Como no es tan fácil... Por eso es que les decía... Hay que intentar... Quedar... La menor cantidad posible de... Costuras... Para que no... Les toque hacer esto... La menor cantidad posible de veces... Cierto... Pero esta sería la manera más... Lógica... Tengo mis guías... Tengo mis... Guías de color... Con lo cual... Sé que si yo voy... Estoy haciendo una... Textura... Que estoy pintando... Eh... ¿Dónde está? Ah... Aquí está... Ay... No... Después... ¿Qué? Ya... Pincel B... ¿B? Sí... Pero... D... Por eso... Ahí... El atajo de teclado... De estas cosas... No está cancionando... Ni poquito... Pero es B... Sí... Yo le conseguí... Yo digamos que estoy pintando acá... Mi textura... Bla, bla, bla... Llegué acá... Continuaría... Acá... ¿Sí? Para intentar empatar la costura... Y que fuera lo menos notoria posible... Por eso es que hay que crear la menor cantidad posible de costuras... O... Crear las costuras en zonas... Que se puedan esconder o no sean muy visibles... ¿Cierto? Para eso es que uno usa también a veces... El pintado 3D... Para crear así sus propias guías... De trabajo... Y cuando uno está por ejemplo haciendo el V de una cabeza... Uno a veces hace el V de como quiere... Digamos que fluya el cabello... Para cuando uno esté pintando en Photoshop... Pintar como en esa dirección... Que ya es lo que voy a hacer ahora... Por ahora vamos... Con... La de sacar guías... Usarlas... O pintar directamente en malla... Como se dieron cuenta... También se puede pintar directamente en malla... No hay que necesitar Photoshop... ¿Sí? No es que sea tan cómodo... Pero también se puede... ¿Cierto? Ahora... Voy a dejar este sofá... De lado... Y voy a abrir... Mi... Cabeza... De viejito... Sí... La misma que todos conocen... La misma cabeza de viejito... Que ya todos... Estamos más que familiarizados con ella... Que es... La que les abro... Porque no les abro la... Del personaje al que estoy trabajando... Porque hoy si no lo traje... Hoy si no... Ni lo traje... A esta cabeza... Yo no le he creado todavía su mapeado V... Pero... Obviamente... Si yo le pusiera una textura a esto... Va a verse... Muy... Feo... Si yo le pusiera... Digamos... El cuadradito de ajedrez a esto... Se vería... Muy... Feo... ¿Cierto? ¿Por qué? No tengo cuadrado... El mapeado V... Entonces... Para repasar lo de ayer... Voy a crearle el mapeado V... A esto... Medianamente... Rápido... Que es coger toda la... Línea de simetría... Desde la cabeza hacia atrás... Y abrirlo aquí en una T... ¿Cierto? Ajá... Irme a mi editor de UVs... Quitar la imagen para que no me estorbe... Por ellas... Cortar... Corto por ellos... Invierto la selección... Y por los que no son... Por los que no corte... Los pego... Sé que queda mal... Tranquilos que... Eso es... Evidente... Ya... Como corte... Y pegue... ¿Cierto? Ya desdoblo... Ya desdoblo... Y... En cosa de... ¿Cuánto tiempo? Dos minutitos... Si acaso... Tengo un medio mapeado de cabeza... Que me... Que me... Que me descansa a funcionar para lo que quiero... De hecho me quedo medianamente simétrico... De las pocas veces... Que lo logra... Tan de una... Yo soy de los que les gusta... Verlo al derecho... Entonces... Lo dejo al derecho... Si... Y lo voy a escalar una gotica... Para que no se me salga... Porque seguramente no estaba saliendo... Eh... Para no salirme... Ahí estoy dentro de lo que es... Cierto... Perfecto... Tengo ya un mapeado UV... Que... Ya me funciona mucho mejor... Ya no se ve tan mal como antes... Ahora si... Puedo comenzar a... Pintar... Como pintamos en el otro caso... Con lo cual... Le voy a poner... Un nuevo material... Un bling por ejemplo... En limpio... Y voy a irme a las herramientas de pintado... Como lo vimos ahorita... Voy a pintar en el color... Tengo la linda y hermosa X... No hay problema... Asigno textura... Cierto... Y comencemos a darle... Una tonalidad... Como de piel... O sea... Hagamos un colorcito... Como... Más... Por este lado... Suavecito... Algo... Como base... Medianamente... Vuelve a funcionar... No es que sea la mejor... Pero... Algo... Me sirve... Y ahora si me voy a poner a pintar... Y que voy a hacer... Voy a comenzar a volver a este viejito... Un payaso... Se va a volver un lindo y hermoso payaso... Que hago... Como aquí si lo tengo... Lo necesito simétrico... Activo mi reflexión... Para tener mis dos pinceles... Si la textura UV... Está bien simétrica... Aún mejor... En este caso me quedó medianamente... Bien cuadradita... Espero que la funcione muy bien... Y que hago... Voy a pintar... Con una opacidad... Con un color rojo... Y una opacidad... No muy alta... No seamos tan... Tan bruscos... Y comencemos a pintarle aquí... El cachete... Rojo... Cierto... Lo pinto a los dos lados... Perfecto... Y ahora... Con... El blur... Lo voy a subir a tope... Y con un pincel... Un poco más... Grande... Comienzo aquí a darle como... El rojizo de la... Mejilla... Puedo volver a... La he pintado... Puedo volver a mi color rojo... Y voy a sacarle ahora... Voy a hacer este engendro... Para variar... Este viejito como sufre... Pobre viejito como... Lo hago sufrir... Lo voy a pintar aquí... Como si fuera la sombra de ojos... Me devuelvo a mi blur... Lo pongo de pronto... No tan... Brusco... Porque se me hizo que estaba... Demasiado... Demasiado ya ha pasado... Lo pongo más... Más... Sutil... Lo pongo aquí a... Me voy a dar... Suavecito... Ahí se me fue la mano ya... Para... Para... Me devuelvo a la pintada... Si lo necesito... Pinto otra vez... Me devuelvo al blur... Y sigo aquí como... Sacándole... Su detalle... Vamos a quedarle... El dominado... Dejémoslo más... Suavecito... Y dominemos ahora... Con más... Fuerza... Le estoy dando ahí... Como su... Sombrita en los ojos... Lo voy a pintar ahora... Con negro... Y con un tamaño... Supremamente... Pequeñito... Voy a intentar... Pintarle... La... Ya me fue muy pequeño... Ya me exageré de pequeño... Estoy intentando pintar... En negro la... La... Arruga... Mi impulso no es el mejor... Y menos... Trabajándola rápida... Me cambio al blur... Aquí lo hago muy suave... Muy... Banito... Comienzo aquí a... Luminar... Para marcarle con negro... Como más... Intensa la... La... Arruga... Y que cuando ya lo vea... En comparación... Ya... Se marque más... De pronto le subo... Un poquitico... Ahora sí... Trabajando más... Como me gusta... Ahora sí... Trabajando más... Como me gusta... Metámosle... Con intensidad más alta... Y hagámoslo sufrir... Mucho... Nariz... Para más... Pallás... Y aquí... Tenemos un poquitico... Y aquí... hagámosle... Un posición más grandecito... Me cambio al blur... Para que... y a darle como detalle de más intensidad al labio esto con cariñito obviamente y obviamente práctica y demás pueden directamente pintar desde malla como se dan cuenta no tienen que irse a photoshop en cualquier momento pueden decirle a esto que la salve él la guarda en la carpeta que ya sabemos voy a guardar ahora mi mapeado clásico que es mi guía que no lo tengo, hago mi guía la voy a guardar en el escritorio como cariñito le digo ok me la hizo bien me voy a mi photoshop voy a cerrar esto porque ya la hice para lo que quería y aquí ahora nuevamente las dos que es aquí estoy en esta me voy a la de color y abro la que está en el escritorio donde está cada vez entonces mando una para la otra la invierto la multiplicar la bloqueo y aquí tengo también una guía de lo que hice a la rápida en 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 maya pero aquí en photoshop si puedo hacer controles mucho más fácil que en maya y es mucho más preciso y ya tengo definida lo que es la boca o sea donde va la boca con el cual aquí ya podría ponerme a ahora si lo tomo cuando le da la cuando le da por aquí puedo hacer la 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 boca como aquí hay hueco me puedo salir sin problema acá tengo marcados los loops puedo trabajar puedo usar aquí el blue el blue si nunca me acuerdo cuál es el de blue el blue si nunca me acuerdo cuál es el de blue y aquí me lo cambio si yo estoy mal aquí esto está creo que es donde está el declonador el declonador la puedes hacer el blue de aquí es eso con el tercero vamos a mirar a ver es el blue el blue el blue es el blue no 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 creo que no no puede que no estoyando con el blue porque le voy a Gracias.